Estoy acompañado hoy por grandes leyendas y futbolistas, así que les voy a dejar a ellos el primero. Guti, ¿quiere hablar con usted? Sí, conozco bien a Villa, a Guti, pero en el medio no lo conozco. No sabe quién es. Eso ha dicho él también de usted. Buenas noches, soy Ronaldo. Ah, Ronaldo, ahora me recuerdo. Grande Ronnie, número uno. Mi este, es un placer hablar contigo.